Tú como autónomo tienes el derecho de cancelar el pedido o incluso tienes el derecho de decirle a esa persona mira, a mí no me trates de esta manera y a lo mejor una persona que no tiene los papeles no lo puede hacer porque se siente en un estado de vulnerabilidad Así no te gusta hacer ejercicio, por lo menos ir a caminar porque es algo que realmente te va como... que tú dices, no voy a ser sedentaria, tienes que moverte tienes que hacer algo a lo que a ti te guste Así no te guste, tú te tienes que mover porque si no te vas a quedar sentada en tu casa solamente haciendo las cosas de la casa que no es o sea, te tienes que enfocar en que mira tienes que hacer ejercicio, tienes que leer tienes que hacer cosas que a ti te gusten cosas que te gusten ¿Te gusta leer? Ponte a leer ¿Te gusta caminar? Ve y camina ¿Te gusta trotar? Nadar A mí me encanta nadar Bueno, you are it Cuando tú puedas, vas y nada pero tienes que enfocarte en otras cosas porque no te puedes quedar solamente que uff, en la moto y no tengo vida o sea... En primer lugar, no es un negocio es tu casa y que lo veas como un proyecto más de vida que como empresarial, ¿no? Como lo que me decía este hombre es que cuando tú tienes una empresa no, 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 no para una empresa pues me monto un chiringuito qué sé yo eso en primer lugar porque a partir de ahí no vas a sufrir no se te va a hacer pesado, ¿no? No te va a implicar un trabajo Bueno, es un trabajo pero no te va a implicar como un trabajo asalariado Luego, pues también que tú determines el precio de las cosas que quieras poner y que hagas una meditación en cuanto a lo que quieras obtener de ello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!